Y que tal gente bonita, yo soy Salo, solo Salo, y les doy la bienvenida a un nuevo y bello video de Paper Mario The Thousand Year Door, donde la vez pasada pues rescatamos a toda esta banda, todos estos punis, traemos 101 punis, no dalmatas, conocimos también aquí a la ancianita que está muy chistosa, es un gran personaje, le dice Mariano a Mario. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es ahora sí lanzarnos a terminar con esta parte de la historia, nada más que para no mostrarles todo el trayecto, vamos a volver a la parte de abajo, al sótano, donde estaba el nido de los 10 llavis o piquis, entonces nos vemos allá. Ok, saliendo de esta pipa se fijarán, de este lado está el nido en cuestión, y ahí está otra pipa, pero no la vamos a necesitar, porque nuestra misión ahora es de hecho llegar hasta el otro lado, junto con toda esta bandana, pero hay un par de cosas que podemos hacer antes y que es importante. Para empezar, lo primero que va a ocurrir aquí es que si se fijan hay una araña, se le queda a ver tantito, entonces al momento en el que baja todo se espantan y es como no, araña mala, entonces déjenme madrearme esta araña. Despachada esta primera araña, pero como podrán ver, el medidor bajó a 43, que quiere decir que no nos faltan 43, es decir que tenemos 43, aquí no se preocupen si se les están cayendo los compas, porque va a haber todavía otra araña. Me encanta como se avientan, sin miedo al peligro, o más bien por miedo al peligro, entonces déjenme hacer esta batalla también. Despachada entonces esta segunda araña, y ahora aquí hay un par de cosas, para empezar tenemos aquí ese bloque flotante, porque hay otro bloque justo abajo, adiós, ups. Si agarramos esto, quiere decir que tenemos una medalla, de eludir daño, si un compañero ejecuta bien un comando de defensa, esta sube en uno, entonces básicamente tomas menos daño si te defiendes bien. Aquí es donde tienes que quedar con toda la banda, pero podrán ver aquí una linda flecha hacia abajo, entonces lo que hay que hacer aquí es mandar a todos para abajo. Ay, era para el otro lado que vi. Vale mis compas, todos para abajo, nos vamos a quedar con dos, no, ustedes también para abajo. Vamos, vamos a aventar aquí un bloque de guardado, y justo aquí nos da la clave de lo que necesitamos, dice, Puniel nos habló sobre una tienda oculta que se encuentra en algún punto de esta zona, quizás no nos venga más a localizarla, por si necesitamos objetos, eh. Ok, vamos para empezar a guardar, mi percepción tridimensional es nefasta, aquí hay un gran bloque que nos da una pieza de estrella, entonces es muy importante agarrar esa pieza de estrella. Vamos, aparte, aquí ha juntado otra vez a toda la banda, 101, 101, aquí como podrán ver está cerrado, entonces no podemos hacer nada, pero si se fijan aquí como que sobresale un poco un pedacito de hoja, ¿no? Entonces vamos a usar los poderes de Claudia, me da tanta risa que se me claudio. Ah, pero bueno, tenemos aquí a Claudia, y tara, es la tienda secreta. Ah, no quiero ver mis puntos, quiero hablar con usted. Buenas, bienvenido a la tienda de Punín, ¿qué deseas, amigo? Que no es guardar objetos. Este ultrachampiñal lo vamos a estar usando por mucho, mucho tiempo. Ah, y se me hace que voy a guardar estos cupones para la posada, y ya los veré si los uso después. ¿Quieres algo más? No, ya me iba. Espero verte de nuevo, bruto. Y hablamos aquí con este compa explorador. Dice, esta tienda es muy discreta y no la han descubierto, por eso me oculto aquí. Parece que están buscando algo dentro de este árbol, ¿qué será? ¿Eh? ¿Sabes algo al respecto? Ah, sí, de hecho sí sabemos. Pero vamos primero a restaurar todo. Y vamos a... Vamos a venir acá para... Si se fijan, hay unas alitas ahí. Y podemos hablar y... ¿Qué tal? Ah, Piquín, ¿qué hacías aquí? Ya, Piqui, más vale que no termine dañando la mercancía. Ah, pero si todavía es un bebito. Sí, es un Piqui Bebé. Ay, qué Piqui tan lindo. ¿Qué haces ahí solito? No seas muy duro con el Pichoncito. Aquí también los diálogos. En inglés es algo como de que... Si lo vamos a atacar o algo así, puedes decir que sí lo vas a atacar. Y se espanta y se va y pues... Tienes que salirte y repetir el diálogo. Pero es como... Bah, no seremos duros con él. ¿Qué le pasará al pequeñín? Parece muy triste. Me recuerda a mí cuando subí por primera vez el escenario y olvidé el diálogo. A mí se me olvidan cosas. Sí, sí pasa. ¿Crees que le gustaría venir con nosotros? El pequeño Piqui dijo que sí. Excelente. Había de los rumores, pero jamás pensé que llegaría a verlo. Este Mario se deja querer por todos. Ya me gustaría tener su carisma. Mario es muy grande. Pero bueno, ahora que hemos obtido a nuestro compa el Piqui. Que según yo ni siquiera es necesario sacarlo. Me parece, de hecho, que la primera vez que yo jugué este juego. Ni me enteré de que ese Piqui estaba ahí. No sé si sea algo nuevo. La verdad, voy a checar. Pero bueno, ahora sí navegando con cuidado. Ya bien, nos libramos de las arañas. Vamos a recorrer aquí todo este zigzagueo. Para ahora sí no hacerle caso a la flecha que apunta hacia abajo. Y meternos directo para acá. Y la pregunta es, pues, ¿qué hay aquí? Se nos va a armar la trifulca, pero todavía más grande. Si encienden las alarmas, sale un super ejército de Piquish. ¿A qué más Piquish en el juego original? Te tardaron un chorro en salir para hacerte más impactante el hecho de que sí son 100. Y si son 100, eliminamos luz. ¡Vamos, Mario! Y nosotros tiramos para así. Vamos a ver, contra la pared todos. Realmente, según yo, es muy difícil perder esto. Y si llegas a perder, pues, nada más te dice, creo que el puniverto o alguien dice, oh, vaya, nos soltaron una madriza. ¡Lo logramos! ¡Volvimos a derrotarlos! ¡Destruyamos ahora su guarida! Y me encanta que el bebé Piquish en este punto va a decir algo así como de... ¡Me estoy traicionando a mi raza y cometiendo un genocidio! ¡Bah! Pero vámonos, bien reventadísimo eso. Nuestro ejército ha triunfado una vez más. Lo cual quiere decir que podemos seguir avanzando. Y hay una planta ahí, entonces déjenme despacharme a esa planta. Muy bien, despachada esa planta. Sí les recomiendo que eliminen a los enemigos por algo no espoileroso que va a pasar después. Vamos a entrar por aquí porque no podemos hacer nada con ese panel. Y aquí hay otra planta, pero antes de eso, aquí hay una pieza estrella para que la agarren también. Y déjenme despacho a esta otra planta. Despachada la planta y seguimos adelante. Aquí creo que no hay nada más, la verdad. Sí les recomiendo que golpeen todo porque es muy divertido. Pero... ¡Oh! ¿Qué es esto? Es un panel que se ve claramente dibujado y muy sospechoso. Pero realmente no hay nada más que podamos hacer. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Colocamos nuestra piedra cune. ¡Y oro! Era una trampa de papel que se armó muy convenientemente y sale de hecho una pica. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Guas, guas, guas! ¡Qué ingenuos! ¡Cayeron en la trampa! No imaginé que imitando a sus pedestales los podría apresar tan fácilmente. ¡Guas, guas, guas! Son más tontos que una ameba. ¿Por qué una ameba? No sé, pero bueno. Y ahora a buscar tranquilamente el cristal estelar. ¡Guas, guas, guas! En un lapso de menos de cuatro frases nos aplicó el guas, guas, guas tres veces. ¿Qué hacemos, Mario? Debemos pensar en algo para salir de aquí. El tiempo está en nuestra contra. Y es que efectivamente el tiempo está en nuestra contra. Pero bueno, vamos a agarrar la piedra puni otra vez. No la dejen ahí tirada porque no está chido. Pero hey, nosotros vamos a hacer esto. Mario, debemos buscar la forma de ayudar a los punis. Mario, confiamos en ti. Y muy bien, vamos a utilizar ahora esta recientemente creada pipa. Y hey, creo que ya vimos los cuatro símbolos de esas columnas en alguna parte. Y es correcto, muy buen hoops. Si picamos este switch bien apachurrado, resulta que ahí es donde tenemos que ir. Si no saben dónde es ahí, es de donde está el nido de los diez punis. ¿Qué pasa, sacudida? ¿Qué pasó? De donde está el nido de los diez punis pasando. Entonces, para no hacerles el cuento largo, vamos directo hacia allá. Si no saben de qué he estado hablando, o sea, de aquí, de aquí vamos a tomar para acá. A este dungeon en particular le gusta mucho el backtracking. Pero pues, por lo menos está bonito. No es tanto. Y creo que sí cambia al menos el ambiente al ir ahí avanzando con tu ejército de punis. Pero esta es la sala a donde teníamos que llegar. Entonces, hay un cofre que incluso ya habíamos abierto. Y el orden, por si no se lo aprendieron, es primero sol. Entonces, es sol. Luna. Puni, que ya está puesto. Y estrella. En el momento en que completamos eso, pues... Las hojas... Me encanta cómo se doblan con hojas los efectos y el diseño de arte de estos juegos tan hermosos. Pero bueno, esto nos abre un pasadizo secreto. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Pues nada más y nada menos que el cofre más grande que hemos visto hasta aquí en el juego. Está enorme, está bien chido. Y contiene botas. Unas super botas. Más específicamente, me encanta el color azul de esas botas. Y... ¡Eh, miren! Es Todet que empieza presentándose. ¡Hola! Soy Todet. ¡Felicidades! Ya tienes las super botas. Ahora podrás utilizar una nueva técnica. Vamos a probarlo. Si oprimes A durante el salto, podrás efectuar un salto con giro. El truco consiste en hacerlo en el momento preciso. Básicamente, lo que pueden hacer es mashear A. Y así funciona. Mario dice que venga. ¡Estupendo! Lo hiciste muy bien. ¿Te queda claro cómo usar los controles? Sí. Bien chapeada la Todet. Ah, perfecto. Ya dominas el salto con giro. Y ahí, obviamente, hemos visto ya varios de estos durante nuestro viaje por este árbol. Dice, con el salto con giro podrás romper suelos como este. También puedes usar el salto con giro durante los combates. Y eso no es todo. El poder de ataque de tus saltos también aumentó. Pon atención en tu próxima pelea. Y eso es lo más chido. Mucha suerte en toda aventura. Hasta la vista, baby. Me salió muy Terminator. Pero eso es muy importante. A pesar de que no tengamos las botas puestas en el mundo, en el mapa. Lo cual se me hace un poco triste porque están bien chidas. Y ahora todos nuestros ataques que involucran saltos van a pegar más duro, como bumbela. Entonces, vamos a romper esto. Y hablando de pegar duro, gracias al poder de Koops, obtenemos carga. Esto nos permite hacer algo que ya hemos visto hacer algunos otros enemigos. Que es vilmente agarrar poder de carga y pegar más duro. Espero no fracasar aquí, pero vamos por el solecito. Uno más, uno más. ¡La primera, Papus! Tuvimos un sol. Venga. Nos gustan los soles. Quiero ver si hay por aquí algún otro objeto. Que me parece que no. Tal vez aquí estamos escuchoso. No. Pero lo único que hay aquí es un sol. Si se caen, lo que pueden hacer. Porque sí me ha pasado que me caigo a la hora de que estoy intentando agarrar eso. Si se caen nada más, pues trépense la pipa y vuélvanse a echar para los show. Pero armados ahora sí con nuestras super botas, vamos de regreso a donde empezamos a ver otra vez dónde podemos usarlas. Pasando aquí el nido de los punis, está nuestro primer punto en donde podemos usar y romper. Eso todavía no nos sirve nada, pero sí es importante acordarnos que eso está ahí. Ahora sí vamos a caerle para acá, en donde está toda nuestra banda de los punis. Vamos a meternos tranquilamente. Vamos a colocar esto aquí para hacernos espacio. Y verán que acá hay otra de estos. Entonces, lo rompemos. Nos caemos. Bien, ahora podemos escapar. Sí, efectivamente ahora podemos escapar. Y la forma de escapar es, pues, vilmente haciendo lo que hemos venido haciendo. Que es sacar a nuestra compañera Claudia o Flurry. Que sí, es más que muy raro que se me claude. Pero bueno. Echamos para allá todos los punis. Nos robamos la piedra que es nuestra. Y otra vez. 101 de 101. La primera vez que estaba jugando esto y debo decirlo. Y ya no supe qué hacer. Dije, qué diablos. Y ahora qué. Ya los liberé. Pero dónde está la piedra o cómo avanzo. Y no me acordé que está esa plataforma de ahí. No hemos bajado por ahí. Entonces, sí. Justo por ahí tenemos que continuar. Nada más que para poder hacerlo y seguir con nuestro poderosísimo ejército de punis. Hay que otra vez colocar la piedra. Vamos a posicionarnos. Vamos a echarles el soplido del poder. Ese compa se rehusó a caer. Qué buena determinación. Pero quitamos esta piedra. Y otra vez. Nos aseguramos que tenemos 101 de 101. Y vámonos para abajo. Acuérdense también que sí de repente se les pierden. Porque por cualquier motivo. La anciana puede recuperarlos. Pero aquí qué quiero hacer. Aquí vamos a despacharnos a este compás. Les voy a mostrar rapidito. No es una nueva pelea. Pero sí tenemos nuevas cosas para jugar. Aquí sí aparecen las botas en color azul. Y voy a enseñarles cómo funciona esto del salto con giro. Habilmente sigue siendo el mismo input. Pero ahora hace más daño. Entonces es como de... Y pum. Ahora son 5. Por un golpecillo. Con esta... Gumaría y Cumbela podemos hacer esto. Es más que suficiente para despacharnos a este compadre. Y... Él nos va a agarrar. ¡Oh no! Quise ser super guardia. No me salió. Pero van a ver que nuestro salto normal también ya hace más daño. Entonces ahora podemos meterle 4 enemigos que no tienen defensa. Y eso está muy bonito. Y pues aparte ya verán también cómo funciona el salto con giro. Vámonos. Y directo con más acción aquí. Que despachamos a este compadre. Aquí de hecho... Creo que no hay nada más. Entonces vamos directo hacia abajo. Y toca... Toca despachar más cosas. Entonces de nuevo... Despachado ahora también ese coso. Quiero creer que hay un item aquí. Tal vez en el grandote. No, solo de monedas. Estoy segurísimo de que por aquí va a haber algún otro item. Pero parece que no por ahora. Ahora vamos a seguir avanzando. Cada vez estamos bajando más. Más y más. Y va a decir ahorita que estamos creo que en el sótano. ¡Sótano! ¡Cuatro! De no sabemos exactamente cuántos. Aquí en el agua. Si nos tiramos bien meternos vamos a tomar daño. Como si nos cayéramos en cualquier otro punto. Pero si se fijan aquí podemos echarnos directo al platforming. Estos compas punis nos pueden esperar allá. Y si tomamos esta plataforma yendo hacia arriba. Ahí hay un switch. Entonces la idea es golpear el switch. Pero lo que pasa cuando nos ponemos encima de ese switch es que desaparece. Entonces ya se la saben. Ahorita que Kuk reviva. Vamos a tener que hacer esto. Y lo que va a hacer eso es que como buen baño funcional va a rehenarle todo el agua. Y toda esa agua que estamos viendo va a caer al piso de abajo. Elevando estas... Son hojitas ¿no? Yo siempre me imagino una rana ahí parada. En este caso no hay ranas. Pero de todos modos si nos va a ayudar esto a seguir avanzando. Un lindo pozo. Pero antes de bajarse por la pipa. Aquí va a haber otro de estos. Otro cofre con piso. Tóra encoger. Puede encoger temporalmente a un rival y mermar su poder de ataque. Tenemos unas botas que hacen lo mismo. Pero en versión a... A ver. Se ve que va a haber algún otro item por ahí. Un disco de mareo. Muy bonito. Se mareen los oponentes. Algunos enemigos son inmunes. No les va a afectar. Tenemos uno que baja la defensa. Una medalla que baja defensas. Y ahora una medalla que baja ataque. Armados aquí con todo el escuadrón puni. Podemos cruzar a salvo. Y nada más voy a ir a brincar para acá. Sí. Uy. Auxilio. Brincar para acá para tomar el solcito. Un formato que quiere decirnos a tener mucho... Poder para hacer más chidos a nuestros compañeros. Una vez que salgamos de aquí. Pasemos al siguiente capítulo. Bajamos. Y nada más hay que checar aquí que tengamos el contador de los punis al 100%. Porque miren. ¿Cuántos nos pide aquí? Incluso si somos capaces de llegar hasta este punto. De alguna u otra manera no serviría de nada. Porque forzosamente tenemos que tener lo siento un punis. ¿Para qué pasa esto? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Aquí lo que se hace más chistoso y lo voy a comentar en un momento. Hay para empezar para restaurar y hay para guardar. Sí recomendaría que guarden porque pues no cuesta nada, ¿verdad? Quitamos la piedra puni. Vamos a guardar. Ah, quiero restaurar. Sí, sí tiene mucho arriesgo de dinero. No creo que lo vaya a usar en este momento para otra cosa. Tenemos aparte nuestras inversiones en la bolsa. ¡Ey! Y un hongo. Ok. Champiñón. Champiñón para la curación. Sí conviene como les decía andarle pegando a todo. Y miren, es este compadre otra vez. La pregunta es, ¿cómo llegó hasta aquí sin los punis? Pero no puede hacer nada aquí porque no tiene los punis. Dice que han buscado por todos lados, solo queda este sitio. ¡Eh! ¿Alguien viene? Y somos nosotros. ¡Holi! Voy a golpear todo. No, no es cierto. Aquí según yo no hay nada. Pero vamos entonces a colocar la piedra puni para que se nos junte toda la banda puni. Y así activamos el elevador. Entonces el compadre PQX llegó hasta acá sin los punis. Pero aquí no supo qué pedo. Porque al poner todos los punis. Aparece nada más y nada menos que el cristal estelar. La Crystal Star. Suena mucho más bonito Crystal Star. Lo siento mucho. Pero la verdad es que muy bien. ¡Mario! Ese es el cristal estelar. Y se lo robó. Lo teníamos a un metro. Y este compadre. Ah, ¿qué pasa? ¡Huas, huas! Nunca me imaginé que sería tan fácil conseguir el cristal estelar. Hoy es mi día de suerte. ¡Huas, huas, huas! Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Un torpe tipo bigotudo que no solo cae en mis trampas. Sino que además es incapaz de encontrar los cristales estelares. Pero no te preocupes, Mario. Aquí tienes tu premio de consolación. ¿Sabes lo que es? ¡Hora! Este es el detonador de una bomba. Con solo premio el botón, este árbol se convertirá en una montaña de acerrín. Este compadre nos quiere explotar. ¡Huas, huas! Te harán comida para los gusanos de este bosque. No he visto ningún gusano en el bosque. Pero bueno. Creo que ya va siendo hora de abandonar este estúpido árbol. Hasta en un capatán es huas, huas, huas. Y nos pone un timer. Que les voy a ser honesto en este momento. El timer está más para apantallar. ¿Qué tragedia? Mario, debemos de salir de aquí cuanto antes. Efectivamente. Es muy, muy importante escapar. Y aparte de hacerlo con todos los punis. Vamos a empezar aquí con esto. Les estaba comentando que el timer es realmente solo para apantallar. Porque aquí se nos viene, luego, luego la banda se nos viene al desmadre. Pero aquí se va el spoiler. Esta es la única pelea que hay que hacer. Entonces la voy a hacer para que vean que realmente no hay nada que tener. Para este punto ya nos despachamos a estos compas de un solo salto. Y ups, caparato. Pero míatelo por favor, por un poco y no me sale. Pero el timer se ha en realidad como 5 minutos. Entonces esta pelea no debería tomar mucho tiempo. Es más, tome la super defensiva o muy buen. Y una vez le tiramos otro saltito para mandarlo a mimir. 68 punticos, nada mal. Y todavía hay 240 en el timer. Y ya, esta es la única pelea que tenemos que hacer. Oh, vaya, se activa aquí el poder. Triplica el número de monedas que recibes. Ah, caray. Nos hicimos millonarios. Aquí me parece nada más hay que golpear el coso grandote. En alguno de estos, sí, obviamente va a ser el último que golpeó. En una pieza estrella. Para que no se les olvide, antes de seguir nuestra travesía. Picamos ahí. Abrimos acá. Y esto nos lleva directamente a aquí. Entonces lo único que hay que hacer es seguir subiendo. Ay, lo siento. Ese que tiene que picar ahí. No, sabes cuando estás directamente encima de las pipas. Nos echamos otra vez esta travesía para acá. Este es el último que he recorrido todo el árbol, lo prometo. Pero realmente no hay que hacer ninguna locura. Y para esto recomendé, de hecho, despacharse a los enemigos. Porque ya sin enemigos, ya los punis nos espantan. Nadie nos estorba. Solamente caminamos muy contentos y campantes. De hecho, les voy a mostrar incluso que se me hizo muy curioso. Da tiempo de hacer un par de cosas más que solo escapar. Y ya que llegamos a el famosísimo cuarto de las burbujas. Aquí es donde sí vamos a tener que pedirle ayuda a nuestra compañera Claudia. Flubrin. Vamos a colocar esto aquí. Y esto la verdad es que sí era... Creo que lo que más miedito daba era justo que aquí se te perdieran los punis. O que no podías con las burbujas. La verdad es que creo que no pasa realmente nada. Y muy, muy extraños. Y muy, muy tragediosos. Si es que mueres. No, agarra la pidera. O si agarra la pidera. Oh, 101 de 101. Creo que realmente solo es un game over, ¿no? Y empiezas de donde guardamos. Que no fue el gran progreso. Y qué creen, que ya estamos aquí. Pero me quedan todavía más de dos minutos. Entonces, si les molesta la cuestión del timer. Si se presionan. Si lo que sea. Entonces, no se preocupen. No hagan esto. No es necesario hacerlo en este momento. Pero ya que ya podemos hacer esto. Vamos a empezar a hacer eso. Va a haber muchísimos puntos en los que el piso se levanta. Entonces, tenemos que darle ahí un buen sentón. Para que nos dé piezas de estrella. Y son piezas de estrella que están, ahora siguen en todos lados. Aquí en particular hay dos de ellas. Entonces, con todo y toda la banda. Con todo y el timer. Agarramos la primera ahí. Y la segunda nos va a llevar hasta donde estaba encerrado. De hecho, la gran mayoría de nuestro ejército. Dentro de la jaula azul. Entonces, no es realmente ningún problema. Porque ya estamos aquí. Y sigo teniendo muchísimo tiempo. Otra vez. Hacemos el sentón. Agarramos la pieza estrella. Y nada más aquí aguas. Porque sí pasa. Y es un poco molesto que llegue a pasar. Pero hay ocasiones en las que los punis se atoran. Ahí en la puerta. Entonces, nada más asegúrense de que aquí al bajar. Sigamos teniendo 101 de 101. Y no les vaya a pasar que. De repente, lleguen otra vez hasta abajo. Y sea como de. Oh no. ¿Por qué mis punis? Entonces, todavía casi casi con dos minutos de sobra. Vamos a entrar para acá. Vamos a seguir bajando. De hecho, incluso antes también de que lleguemos al final de nuestro escape. Les voy a enseñar las medallas con las que yo voy a hacer a este jefe que se nos viene. Porque obviamente se viene un jefe. Tenemos que ir bajando. Seguimos teniendo 101 de 101. Sí, perfecto. Todavía me quedan más de dos minutos y hasta me fui a pasear por el resto del árbol. Vamos a guardar aquí que tenemos suficiente tiempo. Y vamos a ver en cuanto a medallas. La verdad es que yo recomiendo lo que sea que les guste. Pero vamos a activar la de carga porque quiero ver qué tal esa de carga. El martillo de terremoto está chido. Pero no sé si lo vamos a poner. Vamos a ponerle a deludir daño. Y de lo demás creo que nos podemos quedar igual. Por poco, mucha suerte podrían ser. Pero no, quiero prioritarizar, darle prioridad a una estrategia aquí. Entonces vamos a continuar hacia adelante. Y mire nada más y nada menos quién es la heroína aquí. Por aquí no pasarás. Ah, ¿es en serio? Quítate de en medio, vejestorio. ¿Cómo? Qué modales son esos, jovencito. ¿Acaso no sabes a quién te estás dirigiendo? Me parece que voy a tener que leerte la cartilla. Y vean cómo se encoge él. Ahora sí está pique. Qué vieja más pesada. Hace mucho tiempo cuando era una jovencita ingenua e inocente. Ah, otra vez el reuma. Creo que han sido demasiadas emociones por hoy. Espero que hayas aprendido la lección. Tú no eres nadie para dirigirme la palabra. No tan deprisa. Ah, diablo se me olvidó cambiar a gumbela. Siempre se me olvidó cambiar a gumbela. Ah, ¿dónde crees que vas, condenadote? Ahora nos devolverás el cristal estelar. Y no quiero volver a verte más por este bosque. Bueno, me hace interacción con Flurry. Queda mejor. Cuás, cuás, cuás. Detendré el tempo de cerdo de la bomba, por si acaso. Ven, 51 segundos. Y eso que me puse a tarugar, me puse a hacer otras cosas. Qué pesados. No me queda otra opción. Tiemblen con esto. No recuerdo qué pasa si se te acaba el tiempo justo cuando estás ahí. Ya hablando con él. Creo que también lo detiene, pero voy a checar. Haces tu pose. Y vean más, ¿es un molino? No, no es cierto. Adelante, RoboKiss. Demuestrares tu poder. Vean más, qué tecnología trae. Me encanta cómo están sus piedras de papel. Perdón, piernas. Piernas y brazos de papel doblado. Vean la cara en un ojo tremenda que se carga el Mario. Lo que vamos a hacer aquí es... Me encanta también ver el detalle en el público. Se quedaron sin palabras. Sí, y esto es solo al principio. Ahora verán lo que es capaz. Ay, qué fuerte, se ve. Aunque le noto algo raro. Pero no podría decir qué es. En fin, bichoncito. No pierdas la calma. El público son mitad punis y mitad monos X. Entonces, eso se me hace muy chistoso. Acciones. Vamos a cambiar de compañero a la buena convella para poder hacer esto. Siempre recomiendo hacer esto. Más que porque sea poco para completar y sacar todos los del juego. Porque te da toda la información que necesitas. Es muy Final Fantasy con el análisis. Es Robo X. El robot construido por los Mega X y manejado por Peke X. Y te da máxima de 30. O sea, que está aguantador. Poder de ataque de 2. O sea, que no pega tan duro. Poder de defensa 1. El efecto de esos pisotones responde a lo que podrías despederarse. De esa enorme edad. O sea, que te pisa y te apachurra. Aparte de eso, también ataca lanzando sus brazos como si fueran cohetes. Vitalidad máxima de los brazos 2. Poder de ataque de 4. O sea, que eso sí pega más duro. Poder de defensa de 0. Como el poder de ataque de los brazos es considerable. Será mejor derrotarlos antes. Otra cosa sería hablar de su impresionante diseño. Más que nada por el color rosa. Y es que sí. Sí está muy fashion este compa. Pero bueno. Vamos a ver aquí. ¡Adelante! Piso todo X. Y te hace la finta. Como que mueve la patita. A ver a contra quién se va. Y ya después tienes que apretar el botón. La verdad, según yo. A todo se le puede hacer super guardia. Pero... No lo sé. Vamos a utilizar aquí el poder de carga. Como no pega tan duro. Siento que no es tan necesario. Ay, con esta morra. Pues vamos a ver qué talando con los multicabezazos. Ah, 4. No está tan mal. Escuchen aparte también esa música. Ey, como puse el costo de defensa chida. Pues me defendí y fue cero. Ahora, según yo. Esta cosa que acabo de hacer de la carga y con las botitas mejoradas aplica para cada pisotón. Entonces, mientras no la riegue espantosamente debería poder hacerle muchísimo daño. Vamos a ver. Sabía que le iba a regar espantosamente. Lo siento. Híjole, ¿qué estoy haciendo? Por Dios. Obviamente, los momentos en los que importa más y hay más tensión es cuando más fracaso. Pero bueno, vamos a intentar eso otra vez. Porque si no, también podría nada más darle así a super madrazos. Pero quiero hacer por lo menos un salto chido. Vamos a practicar el timing de los saltos. Yo creo que me saca de onda. Es de hecho que... No le brincas exactamente en la cabeza. Sino que es más como en el pecho. Dice, ah, han tenido suficiente. Entonces, ¿qué tal es? Estoy... Saca sus brazotes. Y como... Eso me gusta al menos. Como analizamos todo. Entonces, los brazotes también tienen ahí marcado su... Su poder de vitalidad. Voy a dejar que nos ataque uno. Porque voy a tirar aquí un multirebote. Y me despachaba los tres brazos. O bueno, los dos brazos. Y aparte a él. Pero venga. Quiero creer que sí voy a poder hacer esto bien. Bueno, al menos fue más daño. Y ahora con... Con velas brazos nos vamos a despachar a uno de los brazos. ¡Oh, la madre! Pero sí pegan duro. Y medio rapidín. Ah, y aparte ese fue su otro ataque que baila. Me he quedado sin puntos. Entonces, vamos a despacharnos. Mejor vamos a hacer esto. Vamos a tirar el especial de recuperar. Para sacar un poco de puntitos. Y ahorita con Gumbela nos despachamos al bracito. Me importan más los puntos de flor. Se me fue un punto de flor. ¡Oh, no! Se me van a ir todos los puntos de flor. ¡No, Mario! ¿Por qué? Ok. Bueno, al menos saqué un par. Puedo hacer otro super rebote. Pero qué triste. Al menos te recuperé a Mario. Pero solo agarré dos puntos de flor. Qué fracaso. Vamos a... Pues despacharnos a este brazo. Que se le pega duro. Se me hace que no voy a subir de nivel. Ni siquiera acabando esta pelea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! No, ahí baché. La verdad es que baché. Vamos a tirarle... Y... Puedo tirarle un rebote potente. Pero lo voy a guardar para cuando ya vaya a caer este compadre. Porque ya la tenemos en once. Tampoco es como que vaya mal. Solamente... El hecho de que... Este... No haciendo muy bien las cosas. No nos ayuda. Oh, no. Pero aparte ya vieron que tenemos dos hongos venenosos. Este sería un mal momento para que salgan los hongos venenosos. Casi que ahora sí se viene el rebote potente. Ok. Ya por lo menos estoy encadenando cuatro. Ya está mejor. En mis más tiempos se hace como ocho o nueve. Al menos. Esto se pone feo. Oh, pero vamos a ponerse feo. Si sale aquí el hongo venenoso... Uy, qué bueno. Si sale el hongo venenoso... La verdad es que no es como que mueras. Pero... Sí se puede poner feo el asunto. Porque creo que te corta la vida y los puntos de flor en toda la mitad. Entonces... Ahí es donde sí se complica un poco más el asunto. Ah... Que me hace que ya lo puedo matar. Aunque bueno. Vamos a hacer esto mejor. Y... Vamos a usar este de julio del trueno. Porque... Es un muy buen item. Y vean nada más cómo se lo va a desfachar. Sin tener que hacer comando ni nada. Huevos. Cinco de daño a todos los brazos. Y... ¡Ah, no! ¡No es posible! Me voy a quedar... Me voy a quedar literalmente a un punto de subir de nivel. ¡Oh, no! ¡Qué triste! Pero puntos... Vean nada más 99. ¡Qué decepción! Ahora tendré que despacharme por ahí a... A algún pobre inocente para poder subir de nivel. Bueno, al menos no me hizo falta, pero... ¿Cómo le voy a explicar la situación al señor Zenón? ¡Ah! ¡Se acordarán de mí! Y se superpela. ¡Señor Pequequis! ¡No se vaya sin nosotros! ¡Retirada! ¡Ah! ¡Huyamos! ¡Espérenme! ¡Yup! Pero con todo y que nos habíamos despachado ya a varios... Todavía se escaparon unos cuantos, ¿eh? ¡Lo conseguimos, Mario! Ahora volverán la paz y la tranquilidad del gran árbol. Tal como prometía la leyenda. Aquí tienes el cristal estelar. Es todo tuyo. ¡Animación chida! ¡Mario consiguió el cristal estelar! Su poder estelar es Dress. Mario aprendió la habilidad especial Tiempo Muerto. ¡Fin del acto! Sus zapatos toblados así se ven medio extraños. Como que no existen sus piernas. Tras la derrota de Peque-X, nuestros seres consiguieron el segundo cristal estelar. Con la retirada de los Mega-X, la paz ha vuelto de nuevo al gran árbol. El eco de la victoria de los Punis resuena por todo el bosque maravilloso. Pero los Mega-X no cejarán en su empeño de conseguir los cristales estelares. A partir de ahora, se convertirán en una seria amenaza para Mario. ¡Ey! Es hora de ver qué está haciendo Peach. Y de guardar. Nos gusta guardar. Este compa. ¿Cómo? ¿Perdiste contacto con Peque-X en el bosque maravilloso? Ah, así es. Pero estamos haciendo todo lo posible para que... X-Force. Muy Deadpool. Con el permiso de su excelencia. ¿Qué sucede? Vengo a informarle que al parecer Mario se llevó el cristal estelar del bosque maravilloso. ¿Cómo? ¿Y qué pasó con Peque-X y las tres sombras? Por desgracia, parece ser que no fueron capaces de derrotar a Mario. Hmm. Ese tal Mario es un adversario digno de consideración. ¿Ya averiguaron dónde se encuentran el resto de los cristales? Todavía no. Aunque... En este momento, estamos trabajando en eso. Sabíamos que había cristales en el castillo de Gombaba y en el bosque maravilloso. Pero los tiene Mario. El que conseguimos estaba en Villa Viciosa. Por lo tanto, hay otros cuatro cristales por ahí. O sea, que ellos ya tienen uno. Bueno, debemos apresurarnos para evitar que Mario se nos adelante y los consiga antes que nosotros. ¡A sus órdenes! Sin duda alguna, Mario tiene ese mapa en sus manos. Por eso quiero que, a partir de ahora, sigan todos sus movimientos. ¿Entendido? ¡A sus órdenes! Ya había dejado de hacer calor y se puso más feo. Voy a deshacerme de ti, Mario. El Mario Achi. Pero bueno, eso está ocurriendo con la bandana. ¿Qué está pasando aquí con Peach? ¿Marie habrá leído el mensaje que le mandé? Ah, me pregunto cómo estarán todos en el castillo. ¿Podré volver algún día a disfrutar los bailes con ellos? Ah, ¿qué será de mí a partir de ahora? Y pues... ¿Tu cama está chida? Parece muy blandita. ¿Pasa algo si nos metemos aquí? Creo que no, pero... Encerrarse en un locker siempre es divertido para pasar el tiempo. Si tratamos de escaparnos... No se abre. Pero... ¡Ey! Se abrió sola. ¡Otra vez! ¡Vaya! ¿Será así otra vez? Vamos a ver. Nos vamos a acabar volviendo expertos en navegar toda esta área con Peach, ¿verdad? Porque creo que sí, después de todos los capítulos, por si no se daban la idea, con el hecho de que pasó después de acabar el primer capítulo, vamos a ver qué está haciendo Peach. Y vamos a ver también qué está haciendo Bowser. Entonces... Gracias por venir, princesa Peach. ¿Sabes si le llegó a Mario el mensaje que le envié? Sí, puedo confirmar que Mario recibió el mensaje. ¿En serio? Me alegro. Y bien, ¿quieres lo que quieres? ¿Deseas preguntarme algo más sobre el amor? Hace un momento dijiste que te gustaría disfrutar de un baile. ¿Acaso me estabas escuchando? ¡Qué chismoso! Lo siento, pero me ordenaron tu vigilancia permanente. Al oírte, en mi interior surgió la respuesta. Quiero bailar contigo. No consigo comprender por qué llegué a esa conclusión. Debo identificar la causa de este proceso. ¿Identificar la causa? Pero no hay ninguna razón para eso. Si quieres hacer algo con alguien es porque estás enamorado, seguro. Pero tú... Tú eres una computadora. Princesa Peach, ¿quieres bailar conmigo? Espera, no tan deprisa. No puedes pedirme un baile. Así de la nada. Además, ¿cómo se supone que voy a bailar contigo? Eso tiene solución. Pero si soy yo. ¿Me copiaste en un holograma? Eh... De acuerdo. Está bien. Aunque eso de bailar contigo misma produce una extraña sensación. Hay una canción que sí se llama Dancing with Myself, de Billy Idol. Pero, no sé. ¿Bailarían con un holograma de ustedes mismos? Aquí lo único que hay que hacer es apretar el botón cuando se llene. Entonces, nada más acuérdense de cuál es cuál. Ese no, era Y. Ese no, era X. Ok, ya, ya sé cuál es cuál. Me los cambiaron del GameCube. Estoy jugando con un control que no es un Pro Controller, pero es parecido a un Pro Controller. Entonces, sí me tarda en agarrar el pedo. Pero, ya que sé cuál es cuál, va. Es muy chistoso porque... Ay... Porque en el... En el GameCube, ¿verdad? Es como que el botón gigantesco y en el que tengo están todos cambiados. O sea, como en el GameCube. No lo regué tanto. Y aquí, pues, realmente no es como que te den calificación ni nada. Muchas gracias, Princesa Peach. Fue muy divertido. Oh, vaya. Dije divertido. Así que, ¿esto es lo que se siente cuando se hace algo divertido? Sí. Gracias por el baile. Ahora, por favor, utiliza mi comunicador. Usa el teclado para introducir tu mensaje y la dirección del destinatario. Está mandando todo el mensaje escribiendo solo en las teclas del medio. Ya lo escribí. ¿Podrías enviarlo? Mensaje enviado. Puedes volver a tu habitación. Quisiera analizar cuánto antes los datos que acabo de recoger. Esos datos que me parecieron divertidos. Eres una computadora un poco rara. Te equivocas. No tengo nada de raro. Soy una computadora perfecta. La más potente del mundo. Esta historia... Se va poniendo cada vez mejor. Buenas noches, Princesa. Y quién diría, ¿no? Que una computadora podía ser un buen personaje. Pero bueno, ahora vamos a... Bueno, no. Sí, sí ha habido computadoras de buenos personajes. Vamos a ver ahora qué anda haciendo el buen señor Bowser. Estoy segurísimo de que es por aquí. Por supuesto, Subileza. Varios testigos reportan haber visto a la princesa en la aldea que está al final de este camino. Perfecto. Entonces voy para allá sin perder más tiempo. Esos inútiles no saben lo que les espera. Es usted tan valiente, Subileza. Y aquí la verdad... La primera vez que jugué este juego... Este me agarró tan de sorpresa. ¡Aquí voy! ¡Estamos jugando un juego de Mario! Y vean nada más... Los Goombas se espantan, pero no pueden escapar de nuestro poder asesino de Bowser. Vamos a agarrar nuestra carnita. Vamos a romper cosas. Los X-Node sí se nos ponen al brinco, pero es como... ¿Qué vas a hacer tú contra mí? Pequeñín. Y ahora tenemos el superpoder de Bowser. Mira, no, así, así. Así sí se espanta este compadre. Y ni siquiera tenemos que bajar la bandera. El Bowser obviamente se lo despacha. No sé cuál sea el highscore de esto. Ni siquiera sé si existe un highscore. Pero eso es todo muy chistoso. Bowser dominando todo a su paso como buen jefazo. Eso hasta rimó. Pero llega aquí muy tranquilo a la Villa Verde. Un Koopa interactuando con Bowser siempre es divertido. ¡Bienvenidos a la Villa Verde! ¡Y! ¡Todo el mundo a esconderse! Imponiendo respeto luego luego el señor Bowser. ¡Pa! ¡Cobardes! ¡Escóndanse si quieren! No me interesa en absoluto. Lo único que me importa es la princesa Peach. ¿Dónde está? Respondan en este instante. ¡Sí! ¡Mire su vileza! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡La princesa Peach! ¡Uy! Esto fue más fácil de lo que esperaba. Va a empezar a cantarle Piches Piches. ¡Por fin te encontré, princesa! ¡El extraordinario Bowser! ¡Rey de las Koopas! ¡A tu servicio! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡No hace falta que disimules tu alegría! ¡Te llevaré a mi castillo! ¡No se esperaba esto! ¡Y tanta emoción la dejó sin palabras! ¡Pero estas cosas pasan! ¡Los sentimientos de una muchacha son algo complejos! ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¡No sé leer! ¡Jajaja! ¡Claro! ¡Claro! Es obvio porque no ha dicho ni una sola palabra. Está esperando con ansias a que él le cuente cada detalle de mi hazaña para luego bañarme en el ocio. ¡Ah! ¡Ese! ¡Ese póster a tamaño natural de la princesa es mi tesoro! ¡Y no pienso dárselo a nadie! ¡Y la cara de Bowser! ¡Ese compa la verdad es un héroe! ¡Se enfrentó al mismísimo Bowser con tal de salvar su póster! ¡Uh! ¡Un póster! ¡Uy! ¡No! ¡Si ya decía yo que! ¡Genial! ¡Qué humillación! Ahora me conocerán como el terrible rey de quienes hablan con póster. Ese es un gran momento de este juego que tiene varios, la verdad. ¡Ah! ¡Se está guardando! Volvemos aquí. ¡Está el compa en Piki! El Piki que vio cómo destruían a todo el resto de su raza. ¡Mario! ¡Muchas gracias por todo! ¡Ahora podemos vivir en paz! ¿Qué vas ya, María? No me dejas muy triste. María no es un excelente nombre. Si quieres escuchar de nuevo mis consejos, ven a visitarnos. Te estaremos esperando. Nos esforzaremos para que no vuelva a ocurrir una cosa como esta. ¡Muchas suerte en tu búsqueda de los cristales estelares! ¡Gracias! Gracias a todos. Vendremos a visitarlos. ¡Nos vemos! ¡Adiós, Mario! Y bueno, en este tono de despedida, pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Al siguiente yo creo que vamos a hacer más como, pues fue fin de acto y va a haber nuevas cosas que hacer. Lo más seguro es que me dedique más a sidequestear y objetivos, pero para que se vayan emocionando. Pero el siguiente acto, capítulo, lo que sea, es mi favorito. Es buenísimo. A algunas personas hay cosas que no les gustan y entiendo por qué. Pero bueno, sí, el siguiente acto, capítulo, es 10 de 10 en mi opinión, mi humilde opinión. Entonces espero que me acompañen, nos estaremos viendo pronto. Por ahora, si les gustó este video, pues no olviden dejar su like. No olviden suscribirse, darle clic a la campanita, todas las cosas bonitas. Me despido, pero yo soy Salo, solo Salo, y nos estaremos viendo a la próxima.